con quien ya estamos en línea. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días. Buenos días, Cristian. Un gusto saludarte también a toda la amable audiencia. Y así es, al menos aquí en la ciudad de Coronel Oviedo. Amanecimos con un cielo parcialmente nublado. Ya se siente el predominio de humedad en el ambiente, además de las temperaturas que se encuentran a 23 grados, la temperatura del aire y un... al menos viento calma en estos momentos. Y para esta tarde se esperan máximas que podrían estar entre los 34 grados aproximadamente, ya que la condición de sensación térmica estaría mucho más elevada que la temperatura del aire, en este caso, Cristian. Y por sobre todo, la característica particular de los fenómenos meteorológicos que vamos a estar teniendo hoy y los siguientes días, van a tener la particularidad de ser fenómenos con lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas. ¿Calurosa va a ser la tarde de salida de peregrinación de Coronel Oviedo, entonces, Juan? Así es, calurosa. Y por sobre todo, la característica particular que va a tener la tendencia de fenómenos son las lluvias dispersas, pues podrían darse lluvias de corta duración en distintos puntos de la región y del país también. El área de afectación principal es la región oriental, así que todos los departamentos, estos incluyen, y las lluvias van a tener distintos tipos de intensidad. En este caso, podrían ser de corta duración algunos chubascos, que son las lluvias que podrían darse en determinadas regiones, o sea, de forma aislada, y los aguaceros, que son mucho más intensos, que pueden venir acompañados de descargas eléctricas importantes, Cristian. Doctor, esa lluvia de corta duración que cayó ayer en la noche, ¿qué tanto afectó, por decirlo geográficamente, y qué cantidad de milímetros fue registrada? Bueno, no se dio en toda la región, al menos cerca de la estación no hubo lluvias, por eso la condición de anoche al menos fue con características dispersas, y también parte de la madrugada, y en este caso se estimaría una cantidad de lluvia precipitada de 6 milímetros, con lo que fue ayer lunes, y hoy al menos se esperan todavía más lluvias, pero ya con características mucho más dispersas que lo que fue ayer, puntualizando la tarde. La tarde sería un punto clave también para que se produzcan estos fenómenos debido a la intensidad del calor que iría aumentando paulatinamente entre estos días. ¿No hubo registros de lluvias en la estación que se encuentra en Tuyupucu, en el campus, doctor? Sí, en ambas estaciones, hay dos estaciones, una la que está en el campus, otra la que está en el aeropuerto, pero la que está hacia la Universidad Católica, o sea, más bien la estación de la Universidad Católica, sí detectó algunas lluvias en esa zona, así que entonces, sumado a las otras medidas que tenemos, se dieron un estimado de 6 milímetros en la ciudad de Coronel Oviedo, pudo haberse dado en otros puntos que no registró la estación, por la característica particular de las nubes, se notaba que en algunos puntos había lluvia. Eso tiene una explicación técnica, meteorológica, esas lluvias aisladas, por decirlo así, ¿a qué se debe, doctor? Bueno, principalmente al tipo de nube, en este caso son nubes vacas las que producen este tipo de fenómeno, y la densificación en ciertas regiones de las nubes generalmente producen las lluvias aisladas, y en otras partes es menos densa, entonces no provoca estos tipos de fenómenos, pero por lo general son las nubes de tormenta a medida que van avanzando generan estas condiciones debido al peso que van teniendo, una vez que van acumulándose más generan las tormentas, pero en este caso cuando no se generan producen estos fenómenos que son bruscos, muchas veces muy intensos, pero de corta duración, hay que aclarar eso, Néstor. Juan, muchísimas gracias por estos datos y feliz resto de jornada. Igualmente para ustedes, que pase bien, así que a cuidarse del calor.